Buenas, buenas amigos quijoteros. A continuación tenemos el último comercial de Spray. No encontramos ningún dato de la campaña, ni la agencia, ni la productora, ni el director. O sea, se hizo lo que se pudo. Pero antes, no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir todas las noticias de Quijote Publicitario, el único que hace críticas sobre publicidad y además sobre televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!